La idea es que podamos tener un diálogo abierto con las comunidades, presentarles la oferta que tiene en este momento el distrito dirigida específicamente hacia la población afrodescendiente, raizal y palenquera y que pueda haber un intercambio también con los consejeros que representan los intereses de las comunidades y lograr que hagamos un primer paso hacia una construcción armónica, que haya mayor confianza en la institucionalidad, este es un distrito incluyente, nosotros estamos en toda la disposición de trabajar para beneficiar a las comunidades, para defender sus derechos En últimas, el eje central del plan de desarrollo son personas más felices en Bogotá y desde la perspectiva de lo étnico es posible construir conjuntamente para ese propósito El propósito de esta primera sesión es hacer un encuentro donde la administración distrital y los representantes de estas comunidades se reconozcan y empiecen un camino de construcción para tener mejores acciones, mayores acciones que beneficien a la población afro que vive en Bogotá Hoy estamos en un momento importante porque los sectores están presentando toda la oferta de servicios que tienen para las comunidades afrodescendientes, palenqueras y raizales en Bogotá Posteriormente ellos van a tener unas miradas y unas intervenciones respecto a esas propuestas y al finalizar ellos se expondrán y llegaremos a unas conclusiones respecto a la oferta que se está presentando y a las necesidades que tiene la comunidad y a partir de eso vamos a avanzar en un proceso de acciones afirmativas La meta que tenemos nosotros es que Bogotá sea dentro de cuatro años una ciudad mucho más inclusiva, una ciudad que reconoce efectivamente la subdiversidad cultural, la diversidad étnica y que sea una ciudad en donde todos podamos vivir mejor